Este lunes se iniciará en Barinas el proceso de verificación casa por casa de la jornada de carnet de la patria, esto como parte del gobierno de calle orientado por el presidente de la república, Nicolás Maduro. En esta segunda fase del plan de verificación se desplegarán más de 200 carnetizadores en 8 parroquias de la entidad. Estamos hablando de la parroquia Santa Bárbara en el municipio de Ezequiel Zamora, Ticoporo en el municipio de Antonio José de Sucre, estamos hablando de Ciudad Bolivia en el municipio de Pedraza, Barinita en el municipio de Bolívar y en el caso del municipio de Capital se priorizaron 4 parroquias. Esta semana el proceso de carnetización se dirigió a la atención de la juventud. No es un proceso tardío, los chamos que están caracterizando como una atención maravillosa y bueno, la admiración es para que vengan todos y todas a carnetizarse. El que no tenga tiempo entre semana, que venga a los fines de semana y que venga a sacarse su carnet de la patria. El territorio llanero cuenta con nueve unidades para el proceso de registro del carnet de la patria. Estamos constatando en el terreno esa gran motivación, esa gran participación de esta inmensa cantidad de jóvenes aquí en el estado de Barina. Este proceso que es, sin ninguna duda, una manera de seguir organizando la nueva hegemonía popular, el pueblo gobernando. A la fecha se han carnetizado 52.063 personas en toda la región. Un total de 180 jóvenes integrantes de movimientos sociales y organizaciones políticas están activos en estas jornadas de carnet de la patria. Desde el estado de Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia.